La fecha de la olla Realmente no hay nada más No hay nada más ¿Se quiere? ¿Se quiere? Se está rico el almuerzo ¿Va? ¿La huele? ¿La huele? El chile es el que Peca El chile Te da más tortillas Te da más tortillas esta bien esta bien esta bien no hay ovelo hombre pero ahorita vamos a poner la red después solo tirar la rama a ver que dice usted vamos a agarrar esta no da 10 nosotros vamos a traer de 12 de 12 o sea que en esta una parte se iba a agarrar un poco de 10 y como la madera la habian traer nosotros pero esta parte de aqui a ver como se puede componer para que ustedes como una va a poner algo yo creo que aqui va a quedar alrededor y la verdad que como el terreno aqui esta muy quebrado no se puede arreglar pero ay y y cuando la suscriptora llamó y hablaron ella habló con ustedes dijo que el lunes iba a depositar otros 1500 porque lo que ella deposito fueron 3000 quetzales ya son 4500 entonces nosotros vamos a comprar hasta donde nos alcance lamina y solo mire en madera en madera pagamos 1100 pagamos y como nosotros a la hora de terminar nosotros enseñamos pasturas y todo y hacemos el video y damos cuenta si pongale que en un dado caso sobra algo ya la suscriptora nos dice que hacemos y si no salio cabal cabal pero ahí estamos viendo nosotros para hacer lo mas que se pueda si es cierto porque si ustedes si necesitan y me hablaba ella también que ese día que yo tomé video con sus camitas como están ahí muchas gracias muchas gracias y mas adelante otros amigos suscriptores se unen a la causa todas las ayudas son bienvenidas si miramos que si lo necesitan y nosotros estamos contentos felices la verdad que ustedes pues a pesar va como situaciones que están nos han atendido muy bien va nos han atendido bien y la gente dice que es que agua acá y 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